saludos en este vídeo voy estoy mostrando una representación de una curiosidad matemática llamada cinta de muebles esta cinta tiene la particularidad de que tiene una sola cara pudiera parecer que esto es un lado de la cara y que esto es otro lado de la cara realmente son el mismo lado porque tienen la cinta como le acabo de decir tiene una sola cara algo bien curioso si eso no existe sino en la mente de algunos matemáticos y de quien se lo puede imaginar pero bueno es una curiosidad voy a variar aquí uno de los parámetros que estoy utilizando para este modelo para ver cómo cambia y está esto sigue siendo una cinta de muebles lo único que ahora está digamos bueno eso es lo que les quería mostrar por ahora como siempre les sugiero que le den like si les gustó el vídeo y si no les gustó les sugiero que le den like y también les sugiero que se suscriban hasta un próximo vídeo saludos